Música Amigos muy buenas a todos, estoy aquí liado con el cazador del norte Bienvenidos al canal, a este dragón De momento me parece de todos los que yo ya he intentado matarlo el más fácil De todas maneras llego con el yagro Llego bastante tiempo, bastante como yo que sé, 20 minutos, 25 minutos Y la táctica aquí a seguir es sencillamente cuando veamos que nuestros compañeros la han parmao Pues retirarnos un poquito del dragón para que ellos vuelvan a hacer otra vez otras protagonistas de él Y evitar que no nos mate el anoto La magia que utiliza es de los ataques de magia que está utilizando Pues son unas capulladas graves Todos los dragones tienen unos ataques cada uno distintos Pero en este caso aquí por lo menos tenemos cobertura Pero hay otros lugares en los que yo ya he estado, ya me he enfrentado unos poquillos de dragones Y no he podido, no he podido Y bueno, vamos a ver si por casualidad aquí cambia un poquillo la cosa Porque a este le veo yo más por venir Más por venir me refiero a matarlo De verdad que los dragones son los boss más jodidos del Dragon Age Inquisition Es que no he visto una cosa igual Es que es el clásico enemigo imposible Sobre todo hay algunos que hay otro que me he encontrado también Que ya lo veremos en otro sitio Que es que no se puede Y claro, evidentemente contra nivel más alto tengamos Más facilidad, más posibilidad De todas maneras hay que huir cuando él esté pegando aletazos Porque es que ya tengo a esta gente aquí Por lo tanto, si él sigue con la vida igual Pues tenemos posibilidad Lo malo es que le empiece todo desde el principio Entonces le ha mostrado Me parece que no, es que no le estoy viendo a este No le estoy viendo Si yo creo que no, que sigue la vida Lo que le hemos quitado, quitado está Porque lo que nosotros hemos gastado Gastado está Es que otras veces no ocurre esto Otras veces a nosotros hemos agotado casi todo Y él empieza otra vez desde el principio Pues así no se puede que se deshaciga Yo estoy haciendo daño con el bastón tempestable Con el que estoy Porque de aquí a no hay menos Voy a poner el bastón más fuerte Que se hace ya daño 140 y tanto me parece que era Que se consigue Hay que comprarlo Pero se consigue allí en el emporio negro Y ya se falta de un arma que haga daño al bastón Mira, mira como está el dragón Mira como está, ahora me ha aparecido El cazador del norte Pero es que hay mucha cobertura Y entonces es más fácil Más fácil sobrevivir Pues yo creo que Yo creo que este vídeo Lo subo Que vamos Porque me estoy insano de hablar A lo mejor Si no lo consigo Pues no subo Ya es que estoy harto de Subir algunos vídeos En los que se ve la potencia De estos enemigos Pero en los que yo no he podido matar a ninguno Ahí tenemos un alguien Pero esa no le voy a hacer ni casa Y miraros la magia repugnante Que me está metiendo en el cuerpo El desgraciado Que ya los demás están cargados Pero ya están aquí otra vez Vamos a ver Mira, se ha recuperado Fíjate Ah no, esa es la grieta La grieta, quieto Que me ha llevado un susto de cojones Vamos a ver Esa es la grieta, ¿no? O no Yo creo que sí que era la grieta Mira que este barco no hace daño, ¿eh? Este sí Solo son como los dos Este aseno benificado No hace ciento Trece o cintelador Porque le metí un ombago Y una danza Cuidado con esto Cuidado con esto Que me cepilla, ¿eh? Le metí un ombago Le metí una runa también La runa de purificación Que me la gasté Tenía que haber esperado Haber tenido otro Otro mejor Pero es que de todas maneras Este báculo Este bastón De tempestad Es, yo considero De momento, lo mejor Que yo tengo aquí en las manos El tempestad Que cuando yo tenga el otro Este se lo daré a Vivian Porque Vivian Tiene que ir lo más fuerte posible también Porque nosotros los hombres De aquí No porque sea un buen bastón Me lo voy a quedar yo Para tenerlo de recuerdo, ¿no? El bastón es para Vivian No es que yo tenga Y este dragón Pues vamos a ver Vamos a ver El cazador del norte Vamos a seguir haciendo daño Y no Aquí no podemos acercarnos Con Con nuestro poder De cazador De caballero Con la espada No podemos No podemos Porque nos va a matar Seguro Cuidado con esto Cuando hace esto Que me entra la gana De machacarle la cabeza Es que este tiene más cobertura Entonces Puede hacerlo mejor aquí Con este Con este dragón Cuando matemos a un dragón Salta un trofeo Cazador de dragones A ver si lo consigo Vámonos de aquí Mira, ¿dónde está Con la cabeza Artegracia a ella? Si se vive Con la cabeza Se vivieron la otra vez, ¿no? A ver si los colegas Se despiertan ¿No? Mira, mira, mira la mierda que me está muriendo En estos momentos Yo no he venido aquí a matar al dragón Yo he venido a hacer otra misión Pero en este momento no me acuerdo Si eso es la llanura en Salta No lo puedo mirar Pero si a alguien le interesa Saber este dragón donde Todo aparece Pues que el fin Pues envía el vídeo y yo por supuesto me lo informo Ya con tranquilidad Ahora mismo no sabría deciros En que sitio me lo he encontrado el dragón Pero que alguien me pregunte en un post Y yo se lo digo Ahora mismo no puedo Y como veis que no es La localización de las vías Pues ya la vi yo en su momento Hay día dragón Dos para hacer esa Pero bueno Yo ya he encontrado por lo menos Por lo menos siete Hay otro que también para cogerlo Para encontrarlo tenemos que Subirnos hasta en un barco Que por cierto Que por cierto me voy a cojones Ese dragón Pero yo no voy a Decir nada más que Que ojalá mate a este Porque ya le tiene a este Que no es De momento no he podido con ninguno Y esto es La leche y la magia Esta que me echa Mira le queda muy poquito al dragón Me voy a cagar la leche Que le dieron a esto Como no lo mate Va a ser una putada Porque mira lo que le queda Le queda prácticamente Si no soy capaz de matarlo Aquí por la cobertura que hay No soy capaz de matarlo Esto no es Aquí la verdad No soy capaz de matarlo Ya tiene que estar Ya ha caído, ya ha caído Me cago la lección de lleno Y ahí está el rojo Cazador de dragones Pues ya está, hemos conseguido matar a uno Y nos va a dar un puño de cosas Nos ha dado mucha experiencia, también Vea todo lo que nos ha dado aquí Ahora vamos a ver Vamos a ver, subo, nivel Poder más cuatro Y aquí, ¿qué es lo que hay? Bueno, aquí un puñado de cosas, ¿no? Habrá cosas más buenas Y otras cosas mejores, ¿no? Por cierto, ¿las puedo coger todas? O no O tengo el problema aquí otra vez Bueno, ¿puedo o no puedo? Sí Menos mal, porque es que voy normalmente De inventario tirado, ¿eh? Bueno, ahora vamos a mirar tranquilamente esto A ver si hubiera por aquí alguna cosa Ahí tenemos una grieta A ver, guardar Vamos a guardar esto Sí, vamos a guardar Porque si ahora me matan en la grieta Y me encuentro otra vez con el dragón Me puede dar un ataque, ¿eh? Entonces yo recomiendo que se hagan estas cosillas Cosillas muy importantes En fin, amigos Voy a dejarlo aquí ya Voy a, porque el objetivo ya está cumplido Que era conseguir el primer trofeo Por matar a un dragón Que no sé si los demás tienen trofeo, ¿no? Yo me imagino que con uno es suficiente Pues un saludo a todos Y ahora nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!